Bueno, pues hoy vamos a hacer un pollo a la sidra. Nos queda un poquito de sidra todavía de la que nos trajo nuestro amigo Carlos. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un pollo así a la sidra. Le pondremos un poquito de manzana, le pondremos algún champiñón, bueno, por qué no, para darle un poquito de tono distinto, y sofreiremos cebolla, ajo, y lógicamente echaremos la sidra. Pondremos pues cuatro contramuslos. Lo primero de todo, pues vamos a echar aceite en nuestra sartén, o en este caso nuestra asauté. Esto, lo que veis aquí, se llama un asauté. Un poco francesado, pero así se llama. Pondremos en marcha el fuego al máximo, y echaremos nuestros contramuslos de pollo, a los que voy a retirar un poquito la piel. No me gusta quitar la piel del todo, pero veis este sobrante que tiene aquí, todo esto, pues que en realidad no es más que grasa, no vale para nada. La piel en sí tampoco vale para nada, pero a mí me gusta este colorcillo que le da. ¿Ves todo este tramo de aquí? Pues directamente fuera. Y así se lo quito a los cuatro. ¿Veis? Todo esto no vale más que para grasa. Ahora vamos a salpimentar el pollo, un poquito, por las dos caras. Pélim de pimienta. Ya tenemos el aceite caliente, pues echamos nuestro pollo. ¿Vale? Y una vez lo tengamos marcado, lo retiraremos y haremos un sofrito, bueno, un poquito, pues la salsa de este pollo, ¿no? Mientras sofreímos el pollo, vamos a triturar nuestra cebolla para ir más rápido. Hoy no la picaremos, la trituraremos directamente. Y para ello, la cebolla y el ajo, ¿eh? Todo vale. Para ello, pues tendremos que, bueno, pues pelarlo como estoy haciendo, ¿no? Al final he cambiado de opinión y en lugar de triturarlo, lo he picado así un poco para que se note un poco la cebolla y el ajo. Como veréis, siempre hay mil recetas para mil cocineros, porque cada uno va haciendo sobre la marcha. Incluso yo a veces empiezo pensando una cosa y acabo haciendo otra. Con lo cual, eso demuestra que cada uno podéis acoplar las recetas a lo que más a vosotros os guste. Una vez tenemos el pollo ya marcado, ¿veis qué marcadito que bien está? Vamos a retirarlo y vamos a echar la cebolla en los ajos. Echamos los ajitos y la cebolla que acabamos de picar y les vamos a tener que dar, pues, 10-15 mentillos, vigilando que no se nos quemen los ajos. Pelamos la manzana y con el descorazonador de manzanas, ¿eh? Ponemos así. ¿Veis? Y fijaros qué fácil que sale, ¿eh? Toda la parte central de la manzana. ¿Qué queréis sacar un poco más porque no os ha salido bien del todo? Pues vuelves a hacerlo y ya está. Porque el corazón era demasiado grande. ¿Vale? Y ahora la iremos cortando. ¿Veis? Aún nos ha quedado este tramito aquí. Voy a usar la puntilla así, que va a ser más sencillo. Y este tramito de aquí también, lo mismo. Ahora que ya tenemos, como veis, esto ya está doradito un poco, ¿eh? Vamos a echar nuestra manzana para que vaya dando ese tono de dulzor de la manzana. Que vaya caramelizando la manzana ahora también. Por tanto, bueno, pues le daremos como unos 5 minutitos más antes de echar los champiñones, que serán un minuto y luego ya el pollo para mezclar todo con la sigla. Venga, 5 minutillos. Bueno, han pasado unos 3 minutos más o menos, no llegan a 5 todavía y lo que sucede es que quiero echar este champiñón que había laminado. ¿Eh? Para que caramelice un poco con todo y vayamos juntando pues todo lo que le vamos a echar. Como los champiñones se hacen en nada, en cero coma, están hechos, pues por eso los pongo al final de todo. Y ahora que ya se cumplen los 5 minutos, o incluso a lo mejor 6, voy a echar sidra. Vale. Como 3 cuartos de vaso. Por decir algo, ¿eh? Por daros una medida. Y ahora le metemos fuego máximo para que reduzca el alcohol. Vale, pues una vez que ha reducido el alcohol, echamos el pollo y mezclamos todo. Echamos unas gotitas de caldo de pollo, pero tampoco mucho, ¿eh? Que no quede muy clarito. Y ponemos una hoja de laurel también, para dar sabor a nuestro viso. Y ahora pues nada, se trata de tenerlo unos 10-15 minutos y va a quedar estupendo. Le daremos la vuelta al pollo dentro un poco. Se nos ablandarán la manzana, los champiñones, la cebolla, el ajo, todo. Y quedará un guiso exquisito. Lo voy a poner aquí tapadito para que vaya ablandando todo bien y se cueza con su propio vapor. Y ya sabéis que a mí me gusta siempre dar un toque de caldo de carne concentrado. En este caso no voy a echar mucho porque, bueno, es una comida que tampoco requiere que sea muy fuerte. Pero ese toquecito le dará un buen color y un buen sabor. Ya sabéis que por la vista también se come. Los caldos, pensad que ya iba en su sal, entonces tened cuidado con las sales. Bueno, ya llevamos 7-8 minutos más o menos y le doy un poquito la vuelta. Meto bien aquí dentro la hoja de laurel para que dé sabor. Mirad que pintita tiene esto. Este pollo a la silla con manzanas y champiñones. Bueno, otros 7-8 minutos más o menos y terminado. He pensado que tengo aquí 4 champiñones que están ya muertos de risa. Pues los voy a echar aquí dentro. Si es que la cocina es así. Es idea tras idea. Si lo hubiera pensado de inicio, los hubiera tostado primero. Pero bueno, tampoco les pasa nada. Pero si lo pensáis y os gusta la idea del champiñón, hay del champiñón del piñón, champiñón piñón. Del piñón, pues primero pasadlos un momentito por la sartén sin aceite ni nada o con un pelín de nada de aceite. Os quedarán mejor. Esos piñones a la manzana y al champiñón y al pollo la verdad es que le van a ir de vicio. Bueno, lo he tenido unos 5 minutillos más y la verdad es que está en su punto. Perfecto. Lo retiro y en plato. Aquí tenemos nuestro pollo a la sidra con manzanas. Hemos echado un poquito de champiñón, unos piñones, bueno, detallitos para darle más sabor al plato. Y la verdad es que está exquisito. Lo he probado y vaya salsa.